Buen partido que se nos viene Díaz, muy buen partido. Fútbol señores y también señoras, ya están jugando Nacional y River por la Copa Uruguaya Coca-Cola, producción Tenfield. Arrancó el partido, Muñoz, celulares o computadoras en mano ya pueden ver las opciones para apostar en vivo que tiene Supermatch. Tal cual Díaz con Supermatch tenés un montón de opciones. Se viene River, el remate al arco. Gol en el arranque, gol de River en el arranque del partido en el Gran Parque Central. Ya está ganando el equipo d'Arcenero frente a Nacional por 1 a 0 temprano. Llegó el gol para el equipo que dirige el Chavo Díaz, lo hizo Tiago Borbas, 1 a 0 River. Y entre Supermatch, entre las opciones y todo lo demás, 20 segundos nada más le alcanzaron para aprovechar una distracción defensiva. A Borbas, abierto por derecha, habilidoso, goleador, potente. Movieron, la perdieron, pase notable de Arezzo, asistencia perfecta de Arezzo. Ahí está, notable de espaldas al arco para habilitarlo a Borbas. Lo corría atrás Almeida, Borbas, los ojos bien abiertos, pega primero, sorprende River en el parque. Fue el séptimo gol en el campeonato gruguaso para Tiago Borbas. No me vas a preguntar qué hizo Liguera, ¿no?